Roberto, felicitaciones. Gracias, muy amable. Desde ya muy agradecido por Reconquista para con el Deporte. Fue un muy buen torneo, a lo mejor quizás faltó algunos tríos, pero es fundamental la base de Reconquista para con el Deporte de las Bochas que bastante falta le hace. ¿Estaban conscientes que podían estar en la final? ¿Podían quedarse con el torneo? No, no, aún somos unos integrantes más como cualquier otro club. Bueno, hoy nos tocó la suerte de haber llegado a la final como otro año atrás y más suerte de ganarla también. Un día completo de Bochas, ¿qué cantidad de partidos tuvieron que jugar? Nosotros jugamos tres partidos porque quedamos uno libre, en la semifinal quedamos libres, pero fue el día entero de Bochas. Se empezó a la mañana y se culminó ahora. ¿La organización todo bien, todo ok? De 10, de 10, muy buena. A ver, Alfredo Frigieri, Freddy, buenas noches. Bien, bien. Bueno, contentos. Sí, estamos contentos porque a mí me gusta jugar mucho con el amigo Lovino que siempre jugamos juntos y nos entendemos y aprovechamos la oportunidad de este torneo que no es por puntos y podemos jugar y bueno, es una práctica más que sirve para jugar en conjunto. ¿Tú crees siempre protagonista, siempre ahí en la pelea por los títulos? Sí, 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 siempre se busca hacer lo mejor posible, viste. Gracias a los logros de jugar mucho y practicar siempre seguido. ¿Anduvieron bien con los Bochas, con la rima de José Luis, se defendieron bien? Sí, 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 sí. No, lo principal es el puntero, es que ponga la bocha y bueno, después hay que pegarle y hay que tener un factor de suerte y bueno, es para cualquiera. Es un juego. Estuvimos a punto de perder un partido, le digo, vamos a hacer un cambio porque hay que cambiar el juego, nos salió bien, pero fue un partido muy lindo contra el policial. Bueno, bien, y José Luis y Artor finalmente, bueno, felicitaciones también. No, gracias a ustedes por estar con nosotros acá, por estar, prácticamente estoy todo el día acá, estuviste vos, así que te agradecemos. Bueno, decía que fue bastante parejo el partido al inicio, pero después como que se escaparon un poquito. Sí, fue parejo de entrada, entramos jugando bien y ellos arribaban locales y arrimaban y bueno, después nos fuimos sentando, digamos, y arrimando y pegando y nos fuimos pegando. Por ser la final, ¿fue el rival Maduro o hubo otro antes? No, creo que mis policiales estuvimos a punto, estuvimos de llegar, sí, jugamos bastante parejo y bueno, ellos aprovecharon el puntero que tenía, estaba jugando muy bien y bueno, nos complicaron, pero terminamos ganando.